Y esa tu linda mirada que bonita es Y esa tu linda mirada que bonita es Como los rayos del sol, así se aparece Siempre te goza el mirarme aunque de revista Y resplandece mi vida con mucha alegría Y resplandece mi vida con mucha alegría Y goza, goza, Lelis Chukiruna, José Chukiruna Así él ve, por el lirio Se ha nacido para mí, para mí serás Se ha nacido para mí, para mí serás Para siempre en la vida conmigo estarás Así es la vida amorcita Que el mundo siempre se dice Nadie habrá quien nos envida Para de nuevo amistarse Si son cosas del destino Que en el mundo siempre existe Por eso yo no me temo Para yo por siempre amarte ¿Y por qué sufres? ¿Y por qué sufres, Mati Machuca? Así es la vida amorcita Que el mundo siempre se dice Nadie habrá quien nos envida Para de nuevo amistarse Si son cosas del destino Que en el mundo siempre existe Por eso yo no me temo Para yo por siempre amarte Dani Jiménez Carlos Ramos Por el cani Y por Cajamarca Estelita Salas Vamos ahí Zapatadito Zapatadito